Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, cógelo. Venga, Nube. Venga, Nube. Venga, Nube. Olé. Olé, perrina. Muy bien. Venga, vamos. Olé. Quieta, quieta, quieta. Venga, vamos. ¿Vamos? Venga, Nube. Olé. Olé, perrina. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ven, sube. Olé. ¿Qué? ¿Vamos? Venga, eh. Venga, eh. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, que puedes. Vamos, que puedes. Venga, Nube. Venga, Nube. Olé. Muy bien, Nube. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Venga, vamos. Vamos. Venga, sube. Sube. Vamos. Olé. Vamos, venga. Sube. Sube. Venga. Olé.